Partieron en la delantera Lady Nala, a corta distancia la besadora, aislada por el centro. La besadora en el primer lugar, segunda aislada, tercero Lady Nala, en el cuarto Ciudad Bella, quinto Santash, en la sexta ubicación por fuera La Cambusa, séptimo Pervichon, penúltima Ketty Perry, última queda Loba del Desierto entrando a tierra derecha, mantiene la delantera la besadora por los palos, segunda aislada, a esta cuarta distancia, tercero Lady Nala, cuarto Ciudad Bella, quinto Santash, sexto por fuera La Cambusa, séptimo queda Pervichon, penúltima Ketty Perry, última Loba del Desierto por los palos, van a enfrentar a los últimos doscientos, a corta distancia por fuera, aislada, pasa al primer lugar, segundo Lady Nala por el centro, tercero la besadora por los palos, cuarto Ciudad Bella, quinto vas a ver, quinta queda Santash, Lady Nala pasando al primer lugar, aumenta su ventaja, un cuerpo, cuerpo y medio, fácil Lady Nala, gana Lady Nala, segundo queda aislada, tercero Santash, cuarto Ciudad Bella, quinto Loba del Desierto, sexto queda La Cambusa, séptimo Pervichon, octavo La Besadora, en la última ubicación Ketty Perry. Quinto compromiso de la jornada, Lady Nala, y esta semana, Rey del Rebote, Hugo Ochoa, dividiendo de cinco pesos con ochenta, el segundo lugar del seis, Aislav, pagando quince pesos con veinte, luego el cinco, Santash, dividiendo de veintisiete y veinte, esperamos el orden oficial. Quinta carrera, primero el uno, Lady Nala, segundo el seis, Aislav, tercero el cinco, Santash, cuarto el siete, Ciudad Bella, quinto el tres, Loba del Desierto. Gana por un cuerpo, tres cuartos, el tercero a pescueso, el cuarto un cuerpo, el tiempo cincuenta y nueve segundos y veinticinco sentencia. Partieron, en la delantera, Lady Nala, a corta distancia, La Besadora, Aislav por el centro. La Besadora en el primer lugar, segunda Aislav, tercero Lady Nala, en el cuarto Ciudad Bella, quinto Santash, en la sexta ubicación, por fuera La Cambusa, séptimo Pervichon, penúltima Ketty Perry, última, queda Loba del Desierto, entrando a tierra derecha, mantiene la delantera, La Besadora por los palos, segundo Aislav, esta cuarta distancia, tercero Lady Nala, cuarto Ciudad Bella, quinto Santash, sexto por fuera La Cambusa, séptimo queda Pervichon, penúltima Ketty Perry, última Loba del Desierto por los palos, van a enfrentar a los últimos doscientos, a cuarta distancia por fuera, Aislav pasa al primer lugar, segundo Lady Nala por el centro, tercero La Besadora por los palos, cuarto Ciudad Bella, quinto Vasaguetta, queda Santash, Lady Nala pasando al primer lugar, aumenta su ventaja, un cuerpo, cuerpo y medio, fácil Lady Nala, gana Lady Nala, segundo queda Aislav, tercero Santash, cuarto Ciudad Bella, quinto Loba del Desierto, sexto queda La Cambusa, séptimo Pervichon, octavo La Besadora, en la última ubicación, Ketty Perry. Quinto 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 Qu Gracias.